Muchos conocen al libertador venezolano Simón Bolívar, uno de los héroes patrióticos que habría ayudado a Venezuela y distintos países de Latinoamérica a ser liberada del yugo español. Pero, ¿sabías que antes de Simón Bolívar había unos hombres venezolanos que tenían esta misma intención? De hecho, fue la inspiración para otros patriotas venezolanos que lucharon por la independencia de su país. Para saber esta historia, tenemos que irnos a muchos años atrás, en el año 1797, donde todavía Venezuela estaba siendo sometida por los españoles. Estaba la esclavitud y no existían los mismos derechos para todos los ciudadanos. Manuel Gual, un militar y político venezolano, estaba comprometido por la causa de la independencia de Venezuela, pues estaba cansado de que no existieran los mismos derechos para los ciudadanos y de que Venezuela no fuera una república independiente. Por otro lado, también conocemos a José María España, un también político venezolano, quien de joven le interesó la filosofía, la política y sobre todo la lucha por la independencia de Venezuela. Según algunas fuentes, ambos personajes se conocieron a través de la Sociedad Patriótica de Venezuela, una organización que abogaba por la independencia de Venezuela. Gual era miembro activo de la sociedad y España era uno de los fundadores. Otros mencionan que se conocieron en la casa de José María España, en donde se reunieron para discutir la situación política en Venezuela y la necesidad que había por la lucha de la independencia. Aunque, independientemente de cómo estos hombres se conocieron, había una misma visión en ambos, luchar por la libertad de Venezuela. Además, la Revolución Francesa habría sido de inspiración para estos criollos americanos al luchar por la independencia. Cual y España empezaron a reunirse con muchos más amigos y distintos militares. Entre estos personajes destacaron Manuel Mortesinos Rico, acaudalado comerciante español, así como también Juan Bautista Picornel, un profesor de colegio y economista español, quien también habría participado en diferentes movimientos revolucionarios en España y en Francia, y estaba comprometido por la causa de la independencia americana. En abril, mayo y junio de 1797, este grupo habría organizado diferentes reuniones en diferentes casas. Variaban para que los españoles no sospecharan. Además, se decían hermanos, un saludo que los hacía reconocer del movimiento. Esta conspiración poco a poco fue agarrando más fuerza y más personas se unían a la causa. Además, habrían creado su propia bandera, diseñada por la esposa de José María España, Josefa Joaquina Sánchez, la cual significaba los cuatro colores. Los cuatro colores de sus integrantes. Los patriotas que son pardos, negros, blancos e indios. La reunión de las cuatro provincias que formaba el Estado, Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana. Y los fundamentos del derecho del hombre que son igualdad, libertad, propiedad y seguridad. El primer paso que realizó este grupo fue la liberación de los precios que acompañaron a Picornel en su llegada a la Guaira. Y quienes también habría tenido una trayectoria junto a él en los movimientos revolucionarios de España y Francia. El 4 de junio lograron su acometida junto a la complejidad de sus carceleros. Picornel junto a Cortés pasaron a la isla de la Guadalupe, colonia francesa en aquel tiempo. Ahí tenía la misión de imprimir diferentes ejemplares de la canción americana. Dicha canción animaba a la libertad y además imprimió más de 2.000 folletos titulados Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora se estaría extendiendo este grito de libertad por diferentes áreas de Venezuela, sobre todo en la Guaira. El golpe, por así decirlo, habría sido fijado para el 16 de julio de 1797. El comerciante Manuel Montesinos Rico, que vivía en Caracas, habría recibido de igual el encargo de promover la conspiración en la capital. El 11 de julio, mientras su barbero pardo Juan José Chirinos, que también pertenecía a la milicia de los pardos, le estaba afeitando, Montesinos trató de captarlo para este movimiento, insinuándole que facilitaría a los conjurados el acceso a la armería del cuartel el día 16. Chirinos no se dejó convencer y habló con diferentes compañeros y luego con el capellán de su batallón y este con uno de los parrocos del catedral. Y así a través de distintas personas llegaría a oídos del gobernador y capital general Pedro Cabornel el día 13 de julio. De inmediato, Pedro Cabornel mandó a vigilar, allanar y registrar la casa de Montesinos Rico, en donde fue arrestado. En la casa encontraron diferentes manuscritos de esta conspiración, desde leyes que querían aplicar canciones y otros artículos que incitaban a la población a la libertad. Wal, que se hallaba entonces en Santa Lucía, donde tenía su casa, fue informado por Nicolás Ascasio de la prisión de Montesinos y bajó a la Guaira en la noche del 14 con la intención de adelantar el estallido del movimiento. Pero uno de sus compañeros al parecer se negaría a seguir secundándolo. Wal y España se embarcaron esa misma noche o muy poco tiempo después hacia las Antillas en una pesquisa que las autoridades realizaron en la residencia de Wal en Santa Lucía. Ahora, este movimiento habría estado en decadencia. Debido a los documentos que se encontraban y los interrogatorios que se realizaban a los diferentes participantes del movimiento, habrían arrestado a más de un centenar de personas. Wal, España y Picornel, juntos unas veces y separados otras, vagaban por las islas del Caribe no hispánico, eludiendo la persecución de los agentes espías enviados por las autoridades de Caracas. Por la captura de Wal ofrecían 500 pesos y en caso de presentar alguna resistencia, la cantidad se ofrecía 10.000 pesos por Wal, que era militar, y 5.000 pesos por España. Recorrieron Curaçao, Guadalupe, Martinique, San Bartolomé, Saint Tomás, Saint Croix y finalmente se asentaron en Trinidad. Aunque tiempo después, España quiso volver a su casa disfrazado de marinero. Se escondió ahí durante tres meses junto a su esposa y sus esclavos, pero uno de ellos los delató, tomando la recompensa de 500 pesos. España fue condenado a muerte el 6 de mayo de 1799 y ejecutado públicamente en la Plaza Mayor de Caracas, actual Plaza Bolívar. Este acto los españoles lo habrían expuesto al público con la intención de que no se realizaran más movimientos y causar el pánico en las personas. Su esposa también la arrestaron y fue condenada a 8 años de reclusión en la Casa de Misericordia de Caracas. Manuel Wal permaneció en la isla de Trinidad, desde donde se comunicó con el precursor Francisco de Miranda, quien estaba en Londres. En mayo de 1799, Wal publicó una alocución dirigida a sus compatriotas, excitándoles a seguir combatiendo por la independencia. El 25 de octubre de 1800 murió en San José, Oruña, Trinidad, probablemente envenenado por un espía. Así es, uno de los movimientos que impulsó la independencia de Venezuela, que además estaba muy bien organizada, decayó por un pequeño error. Aunque la conspiración de Wally España fracasó, los documentos quedaron vigentes y se extendieron por la nación de Venezuela, lo que ayudó a futuras rebeliones de los patriotas. ¿Y tú, sabías esta historia? Déjamelo saber en los comentarios.